Para lograr la sustentabilidad hay que empezar a mirar el esquema más amplio. Hay que empezar a articular entre distintos actores en la sociedad. CESUS es un poco la formación educativa para que estos actores puedan trabajar correctamente. Se trabaja desde empleados municipales, desde organismos de gobiernos. CESUS es una interesante propuesta que nos cuenta Gonzalo en esta nota. El Centro de Sustentabilidad, básicamente como su nombre lo define, es un centro de sustentabilidad apuntado principalmente para los gobiernos locales de Argentina y por qué no para toda la región. El centro surge como una iniciativa del capítulo argentino del Club de Roma, el Movimiento Agua y Juventud, en conjunto con la Federación Argentina de Municipios. Básicamente, a raíz de haber notado que a lo largo de los últimos años de haber trabajado con gobiernos locales, que había una carencia bastante fuerte y marcada en términos de capacitación sobre sustentabilidad en un sentido amplio. Muchos decisores políticos o decisores técnicos de los gobiernos locales tenían intenciones de desarrollar planes de arbolado o pensar estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, pero dentro de sus equipos técnicos tenían carencias en términos de conocimientos técnicos. Entonces, lo que buscamos hacer fue congregar a un grupo de especialistas y profesionales de renombre de todo el país para brindar un espacio de capacitación que les permitiera a los gobiernos locales, en principio, tomar conocimiento sobre las políticas públicas que se pueden desarrollar, conocimiento técnico sobre los estándares de sustentabilidad a nivel global y ver cómo pueden desarrollar políticas públicas enmarcadas en un plan integral de sustentabilidad en el ámbito local. Así surge el centro, lo presentamos en junio del año pasado y en principio estamos trabajando en capacitaciones de carácter virtual y presencial a través de una plataforma virtual y a través de visitas técnicas a los gobiernos locales de Argentina. La idea principal es capacitar a los decisores, tanto técnicos como políticos de los gobiernos locales y a la par acompañar a esos gobiernos locales en el desarrollo de planes integrales de sustentabilidad. Nosotros lo que promovemos desde el centro es tener una visión holística y no simplemente abocarnos a una temática, a un problema en general, sino vincular un problema con el otro, básicamente porque es la forma en la que funciona la naturaleza, la forma en la que funcionan los ecosistemas naturales y la forma que debemos replicar el modelo de gestión a nivel municipal. Entonces lo que hacemos es, bajo un paraguas general, que hoy en día lo estamos tomando sobre la problemática del cambio climático, empezar a pensar cómo trabajar en el desarrollo de energías renovables y de energías renovables vincularlo, por ejemplo, a eficiencia energética. Y esto, vincularlo, por ejemplo, a construcción sustentable para promover, entre otras cosas, aislación térmica adecuada o pensar cómo se tienen que construir las edificaciones para aprovechar las condiciones bioclimáticas. Y todo eso vinculándolo con 16 temáticas que hacen, no obviamente a la integridad, pero sí lo más holísticamente posible a los diferentes desafíos que se pueden tener desde el ámbito local. Entonces empezamos, como decía, con cambio climático, seguimos con gestión integral de residuos, manejo de recursos hídricos, eficiencia energética, energías renovables y muchas otras temáticas, derecho ambiental, para finalizar con el tema de cooperación internacional. O sea, cómo acercar a los gobiernos locales la capacidad de conseguir financiamiento para convertir esos proyectos y políticas públicas en acciones concretas. En principio nosotros queríamos hacer las capacitaciones en un formato presencial, pero obviamente cuando hablábamos con gente de Formosa o de Jujuy y les comentábamos que tenían que venir cada 15 días acá, ya de por sí el tema presupuestario siempre es complejo en el ámbito local y si tenían que venir cada 15 días era muchísimo más complicado. Así que resolvimos hacer toda la capacitación integralmente en forma virtual, brindando también la posibilidad de que los decisores políticos que quieran venir puedan hacerlo en forma presencial. Pero ahora estamos poniendo el eje en la virtualidad. ¿Te gustó la nota? Ponle like. Si querés podés suscribirte a nuestro canal de YouTube y además comentar así más gente lo ve, podés compartirlo. Nosotros damos toda la información para que llegue a distintos lugares en donde la necesitan, ¿sí? Y a través de compartir, de que vos lo publiques en un lugar, que otro lo publique en otro, va llegando la información hacia donde tiene que llegar.